Zelda Skyward Sword se lanzó originalmente para el 25 aniversario de la franquicia, celebrando todo lo relacionado con Zelda, incluidos los jefes. Skyward Sword contiene simultáneamente a algunos de los mejores jefes de la serie, pero también a algunos de los peores. En cierto modo, es la combinación perfecta de todos los jefes de The Legend of Zelda mezclando lo bueno y lo malo para crear la experiencia de Zelda por excelencia. Incluso los jefes poco interesantes como Malokula pueden ayudar a los jugadores a apreciar las batallas impecables contra los otros jefes que están más adelante en el juego. Y es por eso que partiendo de este punto, es que hoy haremos un pequeño ranking del peor al mejor de todas las batallas contra jefes de Zelda Skyward Sword. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Malokula es el jefe de la segunda mazmorra de Skyward Sword, el Templo de la Tierra. Luego de una pelea bastante complicada con Ghirahim, Malokula no está a la altura del señor de los demonios que lo creó, aunque parece una araña hecha de lava y rocas, no es tan intimidante como parece. Los ataques de Malokula son extremadamente fáciles de evitar, hasta el punto de que incluso un jugador inexperto podría vencer al jefe sin sufrir ningún daño. No solo eso, sino que la estrategia para vencerlo es muy sencilla. Si bien lanzar bombas a los jefes y a sus bocas es una estrategia común de Zelda, usarlo con Malokula parece demasiado fácil. Moldark es un jefe perfecto por sí solo. Hace un gran uso de los controles de movimiento de Skyward Sword, así como uno de los mejores ítems del juego. Es simple, pero presenta una mecánica atractiva y en general es una batalla divertida. Desafortunadamente para Moldark, su impacto disminuye una vez que se encuentra nuevamente en el astillero de la Nairo, donde ha sido degradado al nivel de mini jefe. Una vez que peleamos de nuevo con él, parece una amenaza menor porque ya lo hemos derrotado antes. Lo que fue una emocionante batalla contra jefes la primera vez, se convierte en nada más que un obstáculo para el progreso de Link. Daedagos tiene un tamaño increíble. Los tentáculos que atraviesan el barco indican que se acerca un jefe extraordinario. Sin embargo, una vez que Daedagos se eleva sobre el agua, se pierde toda la atención. El estilo artístico de Skyward Sword presenta muchos enemigos lindos y caricaturescos, pero Daedagos se destaca como uno de los peores diseños del juego. Puede ser difícil tomar en serio este jefe de aspecto ridículo, pero su batalla compensa en parte su extraño diseño, ya que lidiar con los tentáculos puede ser bastante divertido. Daedagos fácilmente podría ser uno de los mejores jefes del juego si la atmósfera no se arruinara por completo una vez que emerge del agua. El cautivo es uno de los dos jefes contra los que se lucha varias veces a lo largo del juego. La mecánica principal de esta pelea de jefe parece divertida en teoría. El cautivo sube por los terrenos sellados y Link debe detener su avance. La primera batalla es bastante sencilla, pero también un poco mediocre, porque todo lo que hace Link es atacar los dedos de los pies y luego atacar la piedra de sellado en su cabeza. La segunda batalla es cuando simultáneamente mejora y empeora. Si bien la primera pelea ya fue tediosa, la segunda batalla reutiliza la misma mecánica una vez más, pero esta vez el enemigo tiene brazos y puede agarrarse de las partes superiores del mapa. Puede resultar molesto para algunos jugadores tener que volver a atacar los pies del cautivo, pero esta lucha tiene un pequeño agregado. Gruz y su invento ayuda a Link a evitar el ascenso del cautivo disparándole bombas y derribándolo. La participación de Gruz en la lucha la hace mucho más entretenida y menos repetitiva. Y en cuanto a la batalla final, es una vez más una repetición de los anteriores, excepto que esta vez el cautivo puede volar. Igualmente Gruz participa en la batalla, pero un terremoto corta su suministro de bombas. En cambio, lanza a Link sobre la cabeza de la bestia, donde Link debe de repetir la estrategia de atacar la piedra de sellado. Aunque esta batalla agrega una nueva mecánica, todavía sigue la misma fórmula típica. Para un jefe contra el que se pelea tres veces durante todo el juego, nunca es realmente divertido de hacerlo. La mayor parte de las últimas dos peleas es contar con la ayuda de Gruz, algo que no sucede a menudo en The Legend of Zelda. Link rara vez lucha contra un jefe con la ayuda de otra persona, por lo que es muy bueno tener un aliado por una vez. Levias es el único jefe de Skyward Sword contra el que se lucha montado en un Lovewing. Si bien el espíritu del cielo es bastante bueno, había sido infectado por el parásito Aleginor antes del primer encuentro de Link con él. La primera fase de la pelea requiere que Link golpee los tentáculos del globo ocular que posee Levias con su Lovewing, hasta llegar a la segunda fase. En esta, Link aterriza sobre el lomo de Levias para enfrentarse al parásito. Si bien la segunda fase es bastante sencilla, la fase inicial es una de las mejores peleas de jefe del juego. El Lovewing está un poco infrautilizado en el resto del juego, ya que funciona principalmente como un medio de transporte, pero finalmente poder usarlo en una verdadera pelea de jefes hace que el Lovewing parezca aún más importante para la narrativa. Demise es el origen de todos los males en el universo de The Legend of Zelda, como el ser que maldice el ciclo de renacimiento de Link Zelda y gana un Dorf en el futuro. Después de derrotarlo tres veces como el cautivo, el demonio finalmente revive y usa a Ghirahim como su espada. Una vez que Demise y Link viajan a la ubicación de la atmósfera del duelo final, comienza la pelea. Es realmente una prueba de cómo han mejorado las habilidades del jugador con los controles del movimiento, ya que se enfoca completamente en el manejo de la espada. El elemento más básico del juego es todo lo que el jugador debe usar en esta batalla. Pero no solo eso, sino que la pelea termina después de que utilizamos los ataques de la espada cargada. Si bien es diferente de los potenciados por la diosa del resto del juego, la pelea final aún termina con la habilidad de la espada más antigua y icónica de Skyward Sword. Es un final digno no solo del demonio Demise, sino también un comienzo digno de toda la serie de The Legend of Zelda. Al igual que con el cautivo, nos enfrentamos tres veces a Ghirahim a lo largo del juego. La primera batalla es una de las más memorables del juego. Es sorprendentemente difícil para ser el primer jefe, y dado que es tan temprano en el juego, es posible que algunos jugadores aún no dominen los controles de movimiento. Derrotar a Ghirahim requiere mucha habilidad con los controles de movimiento. Los jugadores deben engañar al señor de los demonios para que piense que van a atacar desde cierto ángulo, solo para cambiar en el último momento y atacar desde el otro lado. Esta batalla realmente pone a prueba las habilidades de los jugadores con los controles, y demuestra que dominarlos es necesario para completar el juego. En la versión HD de Skyward Sword no son realmente necesarios los controles de movimiento, lo que reduce el impacto de esta batalla. El segundo enfrentamiento es similar a la primera, pero con obstáculos adicionales que aún utilizan los controles de movimiento del juego. En esta batalla Ghirahim obtiene su propia arma, dos hojas idénticas que usa para abalanzarse sobre link o para defenderse. El jugador debe apuntar al punto más débil de las defensas de Ghirahim, ya sea atacándolos desde un ángulo vertical, horizontal o diagonal. Esta segunda pelea sigue la misma fórmula básica que la primera, pero incluso con los desafíos adicionales parece mucho más fácil porque es probable que el jugador ya se haya acostumbrado a los controles en este punto. Y ya en la batalla final es donde las cosas realmente cambian. Después de un preludio de lucha contra hordas de monstruos, luchamos contra Ghirahim en unas plataformas altas. Después de tirarlo al suelo, los dos se involucran en una pelea similar a las dos anteriores. Una vez que Link ataca su punto débil lo suficiente, Ghirahim invoca una gran espada que Link debe romper antes de que finalmente termine con ella. Esta pelea toma la estrategia habitual de Ghirahim y la convierte en algo completamente nuevo, a diferencia de la estrategia repetitiva contra los cautivos que no cambia mucho de una batalla a otra. Las batallas contra Ghirahim también son muy interesantes por razones de historia. El señor de los demonios comienza a jugar con Link y no se toma en serio su lucha. Sin embargo, en el momento de su batalla final lamenta no haber acabado con Link cuando tuvo la oportunidad y muestra su verdadero poder por primera vez. Es una gran diferencia con el Ghirahim de la primera batalla, pero su personalidad progresa de forma natural. Este crecimiento es entretenido e interesante de ver y también es muy satisfactorio derrotarlo en su mejor momento. Aunque Demise y Ghirahim son los principales antagonistas del juego, hay un jefe que logra superar incluso al señor de los demonios y al origen del mal en el universo de Zelda. Siguiendo una de las mejores mazmoras del juego, la cisterna antigua, Link se enfrenta al automata dorado llamado Koloctos. Este jefe no solo se ve increíble, sino que también tiene la pelea más atractiva del juego. El látigo que se adquirió en la mazmorra le permite a Link arrancar en las extremidades a Koloctos hasta el punto en que Link puede tomar una de sus propias espadas y usarla en lugar de su espada habitual. Esta batalla también es bastante larga y compleja en comparación con las otras peleas del juego y hace un gran uso del ítem de la mazmorra. Koloctos es el final perfecto para la mejor mazmorra de The Legend of Zelda Skyward Sword. Y bueno chicos, como pueden ver, Zelda Skyward Sword tiene algunos de los mejores enfrentamientos de jefes en la franquicia de The Legend of Zelda. Y desde que me terminé el juego el año pasado, con su versión HD, había querido hacer este video, pero por alguna u otra razón no había tenido el tiempo para hacerlo. Pero cuéntame, ¿tú cuál crees que fue la mejor pelea de jefes del juego? Házmelo saber en la caja de comentarios. Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo, a los héroes del tiempo, ya que esto me motiva mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si tú también quieres apoyar al canal, dale click al botón de unirse para más información. Y tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias!